¡Agresividad total! ¡Viene! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Viene! ¡Viene! ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Hasta que tú regreses No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me extrañas No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me amas ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Desde cuándo no te tengo? ¿Cuánto tiempo de más? Hasta que tú regreses No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me extrañas No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me amas Con más flow, con más flow Brinca tu cuerpo, salta Bailan las nenas, las gatas, las trampas Vamos mi brother, no seas guilado Si no te me mueves, te atraso un pelado Tus carreras como el flow y los tendores Me lo quedan siempre mía, casi pierdo el control Vamos mega sexy, full, get, top, hop ¿Cuánto tiempo pasó? Desde cuando no te tengo ¿Cuánto tiempo de más? Hasta que tú regreses No llamas, no escribes, no dices nada ¿Será porque ya no me extrañas? No llamas, no escribes, no dices nada ¿Será porque ya no me amas? ¿Cuánto tiempo pasó? Desde cuando no te tengo ¿Cuánto tiempo de más? Hasta que tú regreses No llamas, no escribes, no dices nada ¿Será porque ya no me extrañas? No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me amas Será mi cariño de poco valor Será mi lamento de mucho dolor No sé lo que buscas de mi corazón Me duele la vida perder la ilusión Será mi cariño de poco valor Será mi lamento de mucho dolor No sé lo que buscas de mi corazón Me duele la vida perder la ilusión ¿Cuánto tiempo pasó? Desde cuando no te tengo ¿Cuánto tiempo de más? Hasta que tú regreses No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me extrañas No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me amas ¿Cuánto tiempo pasó? Desde cuando no te tengo ¿Cuánto tiempo de más? Hasta que tú regreses No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me extrañas No llamas, no escribes, no dices nada Será porque ya no me amas Perú Folk No llamas, no escribes, no dices nada No llamas, no escribes, no dices nada